En el último día de interrogatorios en la Procuraduría de Curitiba en Brasil, le tocó el turno a Raimundo Trindade Serra, quien se desempeñó como gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht. El testigo protegido confirmó a los fiscales peruanos la entrega de dinero a la pareja Humala Heredia. Detalló que primero se reunió con Ollante Humala y luego en dos oportunidades con Nadine Heredia, a quien le entregó dos millones de dólares para la campaña presidencial de 2011. Él manifestó que efectivamente el pago se habría hecho en dos oportunidades, en el departamento de Arbendari, que corresponde a Ollante Humala, y que efectivamente se hicieron dos pagos, eso es lo que él ha dicho. Él dice que vio que llevó unos maletines o no sé, una especie de bultos que supuestamente los entregó, pero que después lo vio a barata, que salió ya sin los bultos. El mismo Trindade Serra reveló que Odebrecht aportó 25 mil soles para la campaña presidencial de Lourdes Flores en el 2006 y entregó 200 mil dólares para la campaña de Lourdes Flores a la Alcaldía de Lima en el 2010, a través de Horacio Canepa. En la línea general es lo que él refiere a haber entregado al PPC 200 mil dólares a través de Canepa. Finalmente el ejecutivo de Odebrecht confirmó la existencia de un club de constructores y reveló que Rodolfo Priallé y Carlos García Alcázar, dos de los operadores de este club, le exigieron el abono de coimas atrasadas. Los operadores que ya se conocen del club de la construcción reclamaron a Trindade y por eso él los conoce. Sí, eso es lo que ha manifestado, que los conocen esas circunstancias, le estaban reclamando un pago que supuestamente unos funcionarios de Odebrecht habían quedado con relación a la concesión de una obra y que a raíz de que no habían cumplido lo buscaron a él para justamente transmitirle ese malestar. Trascendió además que la constructora brasileña financió las campañas electorales de cinco congresistas, entre ellos Gildebrando Tapia y Juan Carlos Seguren, ambos del Partido Popular Cristiano que lideraba a Lourdes Flores, Nano.